Desde antes de llegar al gobierno entendimos la necesidad de trabajar para facilitar el acceso a la educación superior para miles de madrileños. Hoy ese compromiso es una realidad. Ahora los madrileños de todas las edades tienen a disposición más de 750 programas académicos con descuentos hasta del 85% en el valor de la matrícula. Además de homologaciones y otros beneficios en instituciones de alto reconocimiento. Me parece una propuesta muy interesante por parte de la alcaldía ya que nos abre a nosotros los ojos muchísimo más al mundo, nos da muchas más oportunidades y la posibilidad de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro futuro. Además de brindarnos los descuentos y pues como las promociones que nosotros en este momento en medio de la pandemia más necesitamos para poder estudiar y para poder seguir con nuestro proyecto de vida.